La audiencia preliminar del caso de los sobornos de Odebrecht en Panamá, considerada la mayor trama de corrupción en la historia del país, dio inicio con 83 imputados, entre ellos dos expresidentes de la República, luego de haber sido suspendida el pasado julio. En la audiencia que se extenderá hasta el próximo 30 de septiembre, la jueza Valoisa Marquínez escuchará los alegatos de las partes para decidir, en un plazo de 30 días hábiles, una vez finalizado este acto judicial, sobre el llamamiento a juicio. La Fiscalía pedirá enjuiciar 49 personas, 46 personas naturales y una jurídica que están imputadas por el delito de blanqueo de capitales y otras dos personas naturales por corrupción de servidores públicos y blanqueo de capitales, según la información del órgano judicial. Entre los imputados están los expresidentes Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, que no estuvieron presentes, y más de media docena de altos funcionarios. En el transcurso de la audiencia, los hijos del expresidente Martinelli, Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, condenados por este mismo caso en Estados Unidos, estuvieron presentes por vía telemática y renunciaron a comparecer, una solicitud hecha por un representante del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. La defensa del exmandatario Martinelli recordó al tribunal que hay una recusación contra la jueza por supuesta incompetencia, la cual, según respondió en el momento Marquinez, fue rechazada por falta de méritos. La investigación por el caso Odebrecht en Panamá se abrió en 2015, fue archivada, luego reabierta en 2017 y culminó en octubre de 2018 con cerca de 80 imputados. El caso fue reabierto luego de que Odebrecht confesó en Estados Unidos que había pagado millones en sobornos en una docena de países, por lo que fue multada con 2.600 millones de dólares. Según las confesiones de la empresa, en Panamá se pagaron más de 55 millones de dólares en coimas o sobornos a funcionarios y particulares.